En la Ciudad de México, el Servicio Meteorológico Nacional informó que este jueves tres sistemas tropicales ocasionarán lluvias de diferente intensidad en los 31 estados de la República Mexicana. El organismo detalló que la tormenta tropical BUD se localizará hoy al sur sureste del Cabo San Lucas, Baja California Sur, previéndose que el ojo del ciclón toque tierra en el sur del estado en horas de la noche o la madrugada del viernes. En Aguascalientes, José Manuel González Mota, candidato a diputado local por el Distrito 2 por Morena, fue detenido por agentes ministeriales para ser presentado a comparecer ante el Ministerio Público por presuntos cargos de lesiones y amenazas. De acuerdo con fuentes de la Fiscalía General del Estado, pesa sobre el abanderado morenista una denuncia ante la agencia número 3, interpuesta en el 2013 por Rafael Chavarría Domínguez y su hijo Ricardo Chavarría Rodríguez, contra del entonces presidente municipal de asientos por el Partido Nueva Alianza. En Chihuahua, dos activistas y miembros de la organización campesina El Barzón Chihuahua fueron ejecutados a balazos la tarde de ayer en la carretera del municipio de Namiquipa. Heraclio Rodríguez, líder estatal del Barzón, dijo que los mataron cuando circulaban por el tramo carretero que conduce del Campo Menonita 101 a Flores Magón, en el municipio de Namiquipa, a la altura del kilómetro 60. Agrega que están enojados y decepcionados del gobernador Javier Corral Jurado, ya que no garantiza la seguridad en la zona y en otras regiones. Las autoridades son omisas, dijo. Lo mismo la Fiscalía General del Estado que la Comisión Estatal de Seguridad.